Señoras y señores, y esto está espectacular. Vamos aquí a grabar para que ustedes vean cómo uno la está pasando aquí en el South All Over Samba en Miami. Ya la vayas de gusto. Funky, funky, la beso y brinco como un monkey, monkey. Es tan dulce que le dicen Pinky, Pinky, bebé. Eres mi miel, y Anabel, tu favorito y tu perro fiel. Ese nivel en que te cargas, se te ve tan bonita en esa tanga. Dale, muévelo, muévelo, muévelo. Cuando encuentres, me amistad on the floor. Dale, muévelo, muévelo, muévelo. Tú naciste pa' esto, pa' el reggaeton. Mi nombre es Miguel Tebusco. Bienvenidos a tu canal. San Valero, San Valero, San Valero. Estamos aquí en julio 3. Y yo he tenido que pasar tremendo trabajo para poder irme a disfrutar mi día hoy. La marina cuando yo llegué aquí a las 11 estaba completamente llena. Después que yo llegué aquí, tuve que tirar mi bote. Sacar mi trailer, llevarlo hasta la marina. Dejar mi trailer en la marina. Venir en mi guagua. Y parquearla aquí en los estacionamientos. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo regrese, tengo que volver a dejar mi bote aquí. Buscar mi guagua. Buscar mi trailer en la marina. Y regresar a buscar mi bote. Nunca he hecho esto, pero esto es parte del precio que tú pagas en estos weekendes así. Para poder disfrutar aquí en el área de Fort Lauderdale y Miami. Todo el mundo quiere usar sus máquinas. Y aquí no hay parqueo ni abastecimiento para todos. Vámonos a disfrutar. Hacia Hallover Samba. Llámame que te busco. Y por ser el 3 de julio, eso estuvo espectacular. Muchos botes. El tráfico por el intracostal estuvo maravilloso. Tremendo día de paseo para julio 3, 4 y hasta el 5 en Miami. Llámame que te busco. Llámame que te busco. Llámame que te busco. Llámame que te busco. y por el festejo que teníamos nosotros en los botes todo socialmente pero los vecinos del frente llamaron la policía y trataron de controlar la situación y la gente siguió entrando llámame que te busco y bienvenidos a la zona de peligro holo en miami y a mí me ha gustado estar ahora en estos tiempos en ese samba antes yo lo usaba cuando vino la pandemia hace tres años pero no lo usaba de costumbre ahora se ha vuelto uno de mis favoritos y está espectacular llámame que te gustó lo que me gusta a mí lo que le gusta a la gente de ese lado del samba es que casi siempre tú estás tocando la arena y cuando estás subiendo o bajando la marea la presión no es tanta como en el otro lado y ese lado es más seguro a la hora de tu diversión llámame que te gustó y esa es la bandera más grande que he visto en un bote de los estados unidos era espectacular y Gracias por ver el video. Y cuando los zambaleros salen y ven las banderas en el bote de Miguel Tebusco, obligatoriamente hay que pararse. Y el grill hay que encenderlo, no importa con qué candela esté. Llámame que Tebusco. Gracias por el apoyo zambaleros, por cada vez que me ven saludarme. Y eso me sirve a mí de inspiración. Y a todos esos zambaleros que se están preparando para este julio 22, 23 y 24, salir hacia Bim y Bahamas. Prepárense, que vamos a disfrutar. Llámame que Tebusco. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!